El Real Madrid lucirá de azul oscuro y dorado en su segunda equipación para la temporada 2019-2020, según anunció la marca deportiva Vidas, que se inspiró en el Santiago Bernabéu para este diseño. Esta camiseta se inspira en el ambiente del icónico Santiago Bernabéu y su afición, una parte muy importante de la historia del club, señaló la firma alemana. Así, la camiseta tiene una onda de sonido impresa que, simboliza el sonido que generó la afición en la histórica temporada en la que el Real Madrid conquistó la, décima, 2013-14, mientras que los detalles en dorado completan la equipación, haciendo referencia a los numerosos éxitos conseguidos por el club. Esta camiseta una afición, equipo e historia. De esta manera, cuando los jugadores salten al terreno de juego con ella, estos tres pilares les acompañarán en cada partido, remarcó Vidas, que subraya que esta nueva camiseta, al igual que la primera, simboliza para los aficionados del Real Madrid el implacable impulso de ganar trofeos, el deseo de seguir haciendo historia y alcanzar la gloria. Y como reflejo del apoyo de la afición, la marca deportiva añadió el concepto de, create the noise. Crea el ruido, para representar esta equipación y así se refleja en la canción, producida por el productor francés y que interpretada por los artistas nacionales de Nomi Anita Kuruba, y el vídeo de campaña. Esta nueva segunda camiseta cuenta con la tecnología, ClimaChill, para absorber el sudor.